Tan feliz yo estaba y yo me la creía Que tú me querías, que no me harías daño Pero no fue así porque ya no estás conmigo Me hiciste mucho daño Todo lo que vimos junto ya quedó en el olvido El carajo ese amor tan feliz yo estaba Y yo me la creía Que tú me querías, que no me harías daño Pero no fue así porque ya no estás conmigo Me hiciste mucho daño Todo lo que vimos junto ya quedó en el olvido El carajo ese amor Qué tonta fui, que todo te creía Y no valía la pena Y no me costó sacarte de mi vida Lindo recuerdo que tuve unos puntos Pero ya ni modo así que hizo el destino Ya todo ha cambiado, ya me siento feliz y mejor Te quise y te amé Pero ya te olvidé Me sentí triste cuando me traicionaste Mi corazón lastimaste con una cerveza Olvido esta pena Con una cerveza Olviste bien Tan feliz yo estaba Y yo me la creía Que tú me querías, que no me harías daño Pero no fue así porque ya no estás conmigo Me hiciste mucho daño Todo lo que vimos junto ya quedó en el olvido El carajo ese amor Tan feliz yo estaba Y yo me la creía Que tú me querías, que no me harías daño Pero no fue así porque ya no estás conmigo Me hiciste mucho daño Todo lo que vimos junto ya quedó en el olvido El carajo ese amor Que les vaya bien Hasta ni mereces esta canción Perdón las veces que te decía que te amaba Quien se imaginaba que de tu y yo se terminaba Vete y anda Ya, ya no me vuelvas a llamar De traicionarme lo vas a lamentar De traicionarme lo vas a lamentar Ey, 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 ey Ey, ey Raperro más loco Bien más Dice Tan feliz yo estaba Y yo me la creía Que tú me querías, que no me harías daño Pero no fue así Porque ya no estás conmigo Me hiciste mucho daño Todo lo que vimos junto ya quedó en el olvido Al carajo ese amor Tan feliz yo estaba Y yo me la creía Que tú me querías, que no me harías daño Pero no fue así Porque ya no estás conmigo Me hiciste mucho daño Todo lo que vimos junto ya quedó en el olvido Al carajo ese amor Al carajo ese amor Ey, ey, ey Esa es esa adicción Pepe Nada más loco ya Es amor El rapero más loco Más que no más El amor El carajo Esa es esa adicción Pero no sepa El rapero más loco del pueblo El rapero más loco del pueblo Gracias por ver el video